El sonido de trueno, una estela gris y un alegre... ¡Hola! ¡Rocky! Volando desde el infinito, sabemos que llegó la hora de... Las aventuras de... Rocky y Bullwinkle y amigos. Presentando a la estrella supersónica Rocket J. Ardilla. Con su amigo Bullwinkle, el alce y gran número de otros. ¡Date prisa, Bullwinkle! ¡El programa ya va a empezar! ¡Voy tan rápido como puedo! ¡Saluda a nuestros amigos! ¡Hola! Dime qué estás haciendo. Firmando autógrafos. Mira, B, W... Pero tú te llamas Bullwinkle. Sí, pero es muy difícil de escribir. ¡Vamos a divertirnos mucho! ¡Vengan con nosotros! ¡Claro! ¡Siempre hay lugar para uno más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!